Es que, de último minuto, Memo Garza deja a la adictiva. ¿Qué está pasando ahora con la adictiva? Se unirá a esta fiebre de las salidas de vocalistas. Y es que no aparece por ningún lado. Aquí se los vamos a tener en Se Prendió la Banda. Y vamos a desmentir a todos aquellos bocas sueltas. Así es que suscríbanse y denle like. Y es que rumores y más rumores son los que hay alrededor de la adictiva. Bueno, pues que ellos están preparando su gira por Estados Unidos. Los adictivos se reunieron en Mazatlán, Sinaloa, para los ensayos de esta gira. Pero el gran ausente de la noche y del ensayo fue nada más y nada menos que Memo Garza. Es que si le pones esas camisas, pues sí, también yo me iba. ¿Qué pasó? ¿Por qué mucha gente empezó a decir que Memo Garza ya no pertenece a la adictiva? Y aquí, señoras y señores, les vamos a decir absolutamente todo. ¡Ay, qué guapo es el Jerry! ¡Ay, yo cada que me las voy a dar! ¡Ay, qué guapo! Bueno, no tanto, pero... Regrésame con el Jerry. Oye, ¿por qué salió esta idea? ¿Por qué empezó a circular este rumor? Les voy a platicar por qué. Porque resulta de ser que, no sé por qué tenemos esta bonita tradición en los últimos meses de nuestros queridos banderos, pues que ya dejan de ir a los lugares y ya de repente, pues ya no están. Entonces, pues esto nos dio a... La burra no era arisca, la hicieron. Ya, y uno ya está ciscado. Uno de repente está ahí en la mañana comiéndose su cereal y ve, no está el Memo, avienta todo. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Pero bueno, onta, mi querísimo Memo, ¿qué pasó? Si está afuera, no está afuera. Ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos primero a ver el video por el cual, vámonos al Instagram de La Adictiva. Vamos a ver el video por el cual se empezó a rumorar esto. Y luego, a nosotros nos dicen mitoteros, pero hay otros más mitoteros chismosos y que no tienen absolutamente nada de información. ¿Sí? Y yo aquí les tengo toda la información. Porque, mira, vamos a ver. Estos son videos del ensayo de La Adictiva que están teniendo en Matlán, Sinaloa. Ah, miren, les prestan ahí igual con los de la arrolladora. Ah, no se crean. No, es otra oficina. Todos los de las bandas tienen ahí este... Ese tipo de lugares. Oye, no, Jerry, qué guapo es ese. Ay, mi Jerry precioso sí es muy guapo. O hay un cosquilleo extraño. Sí. Pero ellos no, dice Mike. Bueno, ahí está. Están ensayando. Están ensayando porque se van de gira a Estados Unidos. Eso sí está confirmadísimo. Y sí, qué bonita playera trae el Isaac. Sí, está muy padre. Sí. Y qué bonito tatuaje tiene el Jerry también. Ok, bueno. Ahí está. Son de los primeros ensayos. Y por eso se empezó a rumorar que Memo Garza había salido de la adictiva. ¿Sí? Porque no está en los ensayos. No está. A ver. Vamos aclarando el panorama. Punto número uno. Memo Garza no vive en Mazatlán, Sinaloa. ¿Sí? O sea, él no está ahí en Mazatlán. Él radica entre Monterrey y Estados Unidos. Ahí anda de brinquito en brinquito. Y él en eso, en esa santa, ¿no? ¿Qué está pasando? Mira, Memo Garza publicó, ha publicado varias historias y varias cosas ahí a través de su cuenta de Instagram. Pero lo que sí es seguro, señoras y señores, es que Memo Garza sigue dentro de la adictiva. Yo aquí, con los pelos de la burra en la mano, les puedo decir que Memo Garza sigue dentro de la adictiva. O sea, ¿qué pasó? De pronto, o les dan como esta libertad de poder viajar en determinado momento, ¿no? U otra cosa también, otra cosa. Memo ahorita está recién parido. Acaba de tener chamaco, ¿ah? Ya tiene como tres meses, pero está en su momento de papá. Exactamente, no se puede ir a decir, ya me voy, vieja, ¿no? Ajá, exactamente. Tengo que cumplir aquí. Eso, eso. Pero, pero lo que sí es que Memo Garza, aquí les digo, sigue dentro de la adictiva. Y es que miren, y se los vuelvo a repetir, si aquí en Se Aprendió La Banda no confirmamos la salida de los vocalistas, que hemos confirmado todas, todas las salidas, no vale. Entonces, por eso les pido que se suscriban, que activen las notificaciones. Ahí era el momento donde se anda, ahí era, aquí sale. Bueno, luego lo ponen machacos, ahí cuando quieras. Aquí miren, ahí, 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 ahí. Por eso les pedimos que se suscriban, que activen las notificaciones para que ustedes estén al pendiente. Luego, luego, para que se enteren quién es el próximo que se sale. Porque se ve una cantidad de gente que se va a salir, lo que nos han chismeado, Mayra. Híjole, está pasando algo muy interesante, un fenómeno que... Miren, pero no lo puedo decir todavía, no lo puedo decir, porque obviamente tengo ética de chismosa. No ética profesional de periodista, ni mucho menos. Ética de chismosa, y me he enterado de cosas. Y lo que sí me enteré es que Memo Garza vive, o sea, es lo que es celo, y obviamente vive en Monterrey, no vive en Mazatlán, seguramente en algunos días. De hecho, en días pasados estuvieron haciendo una grabación. Mira, salte de ahí y vamos a ver, porque estuvieron haciendo contenido para redes sociales, por eso traía esta camisa toda bien fea, ¿no? El Memo Garza y todos ellos... ¡Ya deja de estar viendo eso! Vamos a ver el... Nada más adictiva. Ok, ahí está. Adictiva. Y, mira, dale, 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 dale más, dale más, dale más, dale más, dale más. Ahí está ese contenido, eso, o sea, ese contenido, ahí también estuvo Memo. O sea, no crean que ellos son fan de traer camisas feas. No, 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 estuvieron haciendo cosas que esto fue el 8 de mayo, ¿no? El 8 de mayo, si vimos ahí las imágenes, Memo trae esta misma camisa, entonces sigue dentro de la adictiva. Esto lo hicieron como una promoción, un giga, güey, ¿no? Sí. Por el Día de las Madres. Pero grabaron, grabaron ahí algunas cosillas, de hecho, ahí aprovecharon para celebrar el cumpleaños al Jerry, al Jerry Corrales, ¿no? Y ellos siguen, ah, mira, dale abajo, abajo sale Memo, ve, ahí está con la camisa fea. Está, miren, la camisona. Con la camisa fea, ahí está el Memo. Y la verdad está padre, si le das, si quitas, y de abajito hay un video donde sale Memo Garza festejando, abajo, abajo, ese, pero, festejando a Jerry Corrales, ¿sí? Entonces, ahí está, Memo Garza sigue dentro de la adictiva, solamente no fue al ensayo. O sea, confirmadísimo, confirmadísimo porque, miren, a nosotros se nos ha tachado de que somos amarillistas, a nosotros se nos ha tachado que somos mentirosos, pero nosotros siempre con los pelos de la burra en la mano les hemos dado así, miren, en el hocico les hemos dado, ¿no? No, y les vamos a seguir dando, nada más suscríbanse para que se enteren, ¿no? Pero nos confunden con páginas de dudosa procedencia que incluso se roban aquí las notas. Que ni dan la cara, oigan, en serio. Nosotros nos atraemos con este rostro, ¿usted cree que es fácil para mí levantarme y venir aquí y enseñar mi rostro? No, señora, no, señor. Pero, ¿qué cree? Nosotros siempre damos la cara, no como los demás, no como las demás páginas. No. Que usan un personaje, este, que se ponen ahí que un reboso, que se ponen, ah, no, así está, ¿verdad? Esa señora. Perdón, amiga, sí sé que así andas por la vida. Pero bueno, nosotros sí damos la cara, nosotros sí damos la cara, ¿eh? Y por ustedes lo damos, pero bueno. Sí, claro, claro. Mira, y hacen un comentario acá, ya, córtale machacas, hacen un comentario.